Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en este video voy a mostrarles una forma de aprender vocabulario de una forma fácil Yo tengo aquí cuatro palabras que son las que voy a memorizar, ¿listo? Atrás, ¿qué puedo poner? Puedo poner una imagen o puedo poner una oración dependiendo del nivel de la persona Si la persona apenas está aprendiendo estas palabras, que son súper básicas Entonces podemos hacer oraciones tipo Español-Inglés, por ejemplo Esto es Flower Entonces es Flor Podríamos hacer una oración en español y cambiando la palabra Flor por Flower Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Las flores azules son las más bonitas Tengo que hacer una oración un poco extraña Para que así mi cerebro lo pueda recordar más fácil Lo escribimos aquí atrás Y ya con que ustedes mismos recuerden la imagen mental de lo que es la palabra es suficiente ¿Qué vamos a hacer? Cuando la sepamos la palabra, la vamos a colocar en el siguiente escalón Escalón Y así sucesivamente Seguimos con la otra Y cuando sepamos la palabra, la pasamos Por ejemplo, si yo hago a esta y no me la sé Entonces se queda en la primera casilla Lo mismo para esta Entonces, cuando estoy así Yo debo volver a coger las que están atrás Y volver a preguntármelas hasta que me las sepa y logren pasar aquí Cuando ya estén aquí todas Es que ya voy a empezar Otra vez para pasar a la siguiente casilla Les vamos a pasar aquí al siguiente casilla Listo Así hasta que lleguen a la número 5 Aquí deben haber 5 5 escaloncitos Bueno, esta es la forma de aprender Se llama Learn Box Como caja de aprendizaje Si quieren la pueden decorar Si van a trabajar con niños O si ustedes quieren Pueden ponerle dibujos Pintarla Y bueno, esto le puede servir No solo para memorizar inglés Sino otro tipo de datos que ustedes necesiten Espero que les haya servido Y traten de hacerlo Ya pueden hacerlo con papel Con cartón Cartulina Bueno Gracias por ver este video Espero que les haya servido esta idea Hasta luego